Harto de reír Seguiré, seguiré cubriendo la distancia sin saber decir Deudas, pendientes, rencones, duros, golpes no me harán cambiar Leyes, mujeres, envidias, desprecios no me harán cambiar Seguiré, pensando en la manera de salir de aquí Mi alma viajará, a través de las tinieblas Navega siempre sin saber, las horas que le quedan Ansias de cambio Harto de reír por no llorar Seguiré, solo contigo sin nadie más Seguiré, seguiré, pensando en la manera de salir de aquí Mi alma viajará, a través de las tinieblas Navega siempre sin saber, las horas que le quedan Ansias de cambio Mi alma viajará, a través de las tinieblas Navega siempre sin saber, las horas que le quedan Ansias de cambio Ansias de cambio Mi alma viajará, a través de las tinieblas Navega siempre sin saber, las horas que le quedan Ansias de cambio Ansias de cambio Ansias de cambio Probando las fuerzas Probando las fuerzas Para llevar Palabras sin arma Se perderán Mueves los hilos bien Para llegar Hasta mi cabeza Y borrar La identidad De una historia Que no puedo controlar El silencio de los labios Hace más Bajando hasta el fondo De tu ser Sonrisas y trampas negras Puedo ver Cuando el aire Cuando el aire Está cargado Es mejor Caminar Entre las sombras No pensar En nadie Antes caer Que sea un esclavo De ese amor Frío Fringido Sin ilusión Antes de ver Noche tras noche Noche tras noche Y olvidar Que sea un mentido Sin dirección Te quedas con todo Lo mejor Soncias de amor Soncias de amor Sin rostro Sin ilusión Sin ilusión Antes de ver Noche tras noche 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 Que sea un mentido Sin dirección Antes de ver Antes caer 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 La historia que no puedo controlar El silencio de unos labios atemorar Antes caer, que ser un esclavo de ese amor Frío fingido, sin ilusión Antes caer, que ser un esclavo de ese amor Frío fingido, sin ilusión Antes beber, noche tras no te olvidar Que ser un mendigo, sin ilusión Antes caer, que ser un esclavo de ese amor Buscando cartas Quiero abrir, saber que tienes contra mí Tú no juegas limpio, y el sol se aleja de ti Sin dejar de llorar Insistir, de nuevo a la vida Abrir los ojos es poder seguir Te necesito, una vez más Perder el pulso de la razón Mañana no debe existir Sin dejar de llorar Insistir, de nuevo a la vida Un mar de vicio Un mar de vicio Está creciendo más Y más Un mar de vicio En todas partes Sin parar Cruzar Cruzar la esquina No es vencer Mis pies ya pueden avanzar Perder el pulso, pequeña Mañana no debe existir Sin dejar de llorar Insistir, de nuevo a la vida Insistir, de nuevo a la vida Insistir, de nuevo a la vida Desnúdate Y ven hacia mí Vamos a hacer un beso Una explosión Que es al fin que las calles de sexo Caravanas de vicio vendrán Sin dejar de llorar Insistir, de nuevo a la vida Insistir, de nuevo a la vida Insistir, de nuevo a la vida Un mar de vicio Un mar de vicio Hay en mí Un mar de vicio Está creciendo Más y más Un mar de vicio Un mar de vicio Un mar de vicio Hay en mí Un mar de vicio Está creciendo Más y más Un mar de vicio Un mar de vicio Un mar de vicio Hay en mí Un mar de vicio Está creciendo Un mar de vicio Y más y más Un mar de vicio Un mar de vicio Un mar de vicio Hay en mí Un mar de vicio Un mar de vicio ¡Ay, ay, ay! Sigo siendo un vagabundo La vida está marcada en mi cara Algo cansado Como ves, el tiempo no perdona No perdona nada Aun viviendo de recuerdos Me niego a olvidar Y al descansar Miro al fuego y pienso Como llevar hasta ti Calor en el invierno Así cuando mis recuerdos te hagan temblar Sabrás que Aún te espero Aún te espero Donde tú quieras Allí estaré Bajo la lluvia tal vez Me he trajo el sol Y pienso Y busco una razón Quiero saber Quiero estar contigo Le llaman destino Bueno, tal vez Yo ya no creo Nada Nada, nada, nada Hablando de recuerdos Hablando de recuerdos Aún te espero Aún te espero Amor Aún te espero Algo cansado Allí estaré Aún te espero Algo cansado Aún te espero 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 Algo cansado Algo cansado Allí estaré Bajo la lluvia O tal vez Bajo el sol Aún te espero Aún te espero Bajo la lluvia tal vez Sigo buscando Algo cansado Algo cansado Algo cansado Que pueda explicar Por qué Aún te espero Aún te espero Aún te espero Aún te espero Sigo buscando Algo cansado Algo cansado Algo cansado Aún te espero Explicar ¿Por qué? Sigo Siendo Siendo Un vagabundo La vida está Marcada En mi cara Pasa el tiempo tan deprisa, es tarde para comprender Que la distancia te ha quemado, que has vuelto a perder La gloria por una noche que nadie resolvió Sigue estando tu voz, sigue sin cambiar Ya te lo dije, hoy no se vive así Ya te lo dije, roba y tíralo La noche es dura, no pierdas tiempo, hay enras para olvidar Cualquier historia que te haya hecho volver a caer La gloria por una noche que nadie resolvió Sigue estando tu voz, sigue sin cambiar Ya te lo dije, hoy no se vive así Ya te lo dije, roba y tíralo Roba y tíralo La gloria por una noche que nadie resolvió La gloria por otra noche que nadie resolvió Tíralo La gloria por una noche que nadie le dispuso Hoy no se vive así, roba y tíralo 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 De nada sirve perdonar Si no funciona el corazón En el patio no hay deseo, nena No estoy dispuesto a cambiar A pesar de que yo sé que cuando tú no estás Me vuelvo loco Cuando tú no estás, me vuelvo loco Hey, si tú no estás Hey, me vuelvo loco Hey, me vuelvo loco, loco, nena De nada sirve suplicar Si no funciona el corazón Las lágrimas lo saben Y están sintiendo que Bastará con un silencio Silencio y un adiós, me vuelvo loco Silencio y un adiós, me vuelvo loco Silencio y un adiós, me vuelvo loco La carretera está esperando Silencio y un adiós, me vuelvo loco Silencio y un adiós, me vuelvo loco Silencio y un adiós, me vuelvo loco, loco, nena Silencio y un adiós, me vuelvo loco